¿Cómo andás? Este es el típico vídeo que hago a pedido de clientes y seguidores. Muchos de ellos, incluso vos quizás, vieron que estoy a pleno usando productos de Warm Audio porque son un espectáculo. De hecho, acá atrás de mí, a mi izquierda, podés ver un WA-2A que es una réplica del famoso LA-2A, uno de los mejores y más clásicos compresores de la historia. A mucha gente se le presenta increíblemente una duda y que está bueno aclarar. Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, que es cómo se calibra el vúmetro y por qué es importante calibrar el vúmetro para tener una buena lectura del nivel de compresión. Así que vamos a hacer un acercamiento al WA-2A y te muestro exactamente todo lo que tenés que hacer para calibrarlo de manera correcta y así sacar los mejores resultados posibles. Muy bien, lo primero importante que tenés que tener en cuenta es que no hay que conectarle absolutamente ningún cable al WA-2A, solamente el cable de power, porque obvio, para poderlo encender. Entonces, lo prendés, de hecho te das cuenta que está encendido porque se iluminó el vúmetro, pero ves que la manecilla, digamos, la aguja del vúmetro está en cualquier lado. ¿Qué es lo que tenés que hacer para calibrarla y que actúe de la forma que debe de actuar? Bueno, primero vas a bajar el nivel de salida, si vas a poner a cero, y el Peak Reduction los pones a cero. Luego te vas a asegurar que el selector esté en compresión y no en limitación, y Gain Reduction lo vas a poner al medio, que es básicamente Gain Reduction. Luego con este potenciómetro que dice Meter Adjust, lo vas a empezar a mover hacia el lado que sea necesario para mover la aguja y clavarla en cero. Es lo que voy a hacer yo en este momento. Acá tenés que tener mucho cuidado a hacerlo de manera muy precisa porque te tiene que quedar exactamente clavado en cero. Ahí lo estoy viendo y está perfecto. Una vez que lo tenés ahí, simplemente no tenés que tocar absolutamente nada más. Ya el vúmetro quedó calibrado de la forma correcta y va a responder como tiene que responder un compresor de este nivel. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias. También déjanos tu me gusta, compartida en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no exististe, y activa las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.